Espacio Publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja Cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Baunes 2584, 0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Viajar te ayuda a vivir. Y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 Los tours más populares por la Argentina y el mundo se los podés solicitar a Etiquetour. La mejor financiación y atención personalizada para que te escapes de la rutina y planifiques tus próximas vacaciones. Etiquetour. Si estás en Argentina, llamamos ahora gratis al 0800-345-8687. Si estás en el exterior, te asesoramos en el más 5491-5005-7119. Etiquetour. ¿Querés pasar una noche inolvidable? Casa Blanca, alma mía, la casa del tango con más glamour de Buenos Aires. Viernes, sábados y domingos, Casa Blanca Tango Show. Cena, ring show y orquesta en vivo en el corazón de San Telmo. Balcarce 668, consultas y reservas, 1159-53-9866. Cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Hola, 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 hola. Miren la sonrisa que tengo, miren la sonrisa que tengo. Otro programa más de colección con los ídolos populares. Yo tengo un enorme placer en nuestro invitado de hoy porque yo primero quiero agradecerles a ustedes toda la muestra de cariño que mandaron por mensajes y de Estados Unidos, de Canadá, de todos lados, cuando pusimos la promoción de que íbamos a traer a Jorge Corona, el gran capo cómico argentino. Y yo particularmente quiero agradecerle muchísimo porque le dio muchas alegrías a mi madre. Mi madre era, vamos a Mar del Plata, yo iba a hacer la temporada con el diario y hacíamos tres meses. Y me dice, ¿me vas a llevar a los de Corona? Era lo único que pedía. Era lo único que pedía y que se moría con vos. Es más, en temporada te íbamos a ver dos o tres veces. Yo las dejaba adentro y seguía haciendo lo mío. Bueno, tengo que decir, ¿con quién estamos? Con el gran Jorge Corona. Un aplauso, me da Rivero, adiós, simultáneamente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué placer! Hay que pensar que la gente se muere para ir al cementerio. La verdad, y después te morís y te pones en la tumba, no te olvidaremos más. No va nadie a verte. Yo cuando me muero me voy a decir, te espero pronto, andá. ¡Claro! Como esa viejita tenía 84 años. Y dice, tengo 84 años, doctor. Mi mujer tiene 82. Cuatro veces por día hacemos el amor. ¿Es bueno o es malo? Mira, abuelo, no es malo ni es bueno, es mentira. No, pero tengo uno nuevo, nuevo. Vinieron los extraterrestres, viven los extraterrestres, viven en Alejandra. Los extraterrestres ganaron por el cielo. ¡Ay, qué lindo! Y dice, vamos a tomar la tierra. Que vaya uno de los discípulos del plato obrador a pegarle un susto a los de la tierra. Paran en un lugar, en un barrio, y se baja uno. Y cae justo en la estación de servicio. Y estaba cerrada, y estaban los surtidores. Y se creía que eran los extraterrestres. Y dice, a ustedes venimos a matarlos, venimos a... Nos matamos a su mamá, a su abuela, a su tía. Después nos revivimos y nos matamos de vuelta a su abuela, a su mamá, a su tía. Y nos hacemos pomada a todos, nos matamos a todos. Y se fue al plato obrador y dice, ¿qué tal lo asustaste? La pucha, le pegué una espantada. Se habrán pegado un jabón, pero no sabés la espantada que le pegué. La puta que tiene el huevo. Huevo, no sé, pero tenían un miembro que le llegaba por acá, en la oreja y se lo pasaba para él. Como ese periodista que eligió que había nativo, los miembroos, vio, los miembroos. Sí, me imagino. Nada malo, los miembroos. Claro, los miembroos. Una cosa natural. Era de mí, los miembroos, y se fueron a hacer una nota. Y ya venía un indio con el miembro, pegándole a otro indio, así, pa, pa, a los árboles, pa, y dice, ¿dónde está el cacique? Porque el cacique es más miembro que todo, vio, como toda la iglesia. Y dice, está en la choza de él, no, va a estar en la de Dualde, dijo. Y se va para la tribu del cacique, con el miembro había hecho toda la choza así, hasta así, y le puso un moño arriba de la choza. Y estaba encerrando y miraba, esta la choza así, y dice, esto no es nada, porque a 10 kilómetros de acá está la tribu de los más miembroos. ¡A la mierda, los más miembroos, sí! Agarró un bote y se fue para allá para mirar el periodista, para ver qué era esos miembroos. Llegó a la isla, ya, un indio, está ahí a 7 miembros en el miembro, así, paseándolo como alfombra. Y dale para acá y dice, ¿dónde está el cacique? Porque el cacique es el más miembro de todos. ¡Claro! Y dice, se fue a dar un chapuzón al río. Va para el río y 20 indios de cada lado le traía en el miembro así. Y el tipo se cagaba de risa, se tiró la cámara de ahí y se empezó a reír. ¿De qué se ríe? dice el cacique. ¿Usted cómo se baña? ¿No se la chica un poquito? Son chistes de salón. ¡Qué lindo! Que no vamos a estar ahora por las cosas que pasan. Se cayó un camión de político en la General Paz. Viene un tipo, estaba un tipo con una pala. ¿Y qué pasó? Y se cayó este camión de político, lo enterré a todos. Como no había ninguno vivo, sí, alguno me decía, estoy vivo, estoy vivo, pero estos mienten tanto, lo enterré. ¡Qué bueno! Estás mejor que nunca, Jorgito. No tiene escabeche. No, qué lindo. Porque la verdad no tiene nada que ver. Cuando uno es pavo a los 10, pavo a los 20. Uno nace bobo y después se perfecciona. Cuando uno tiene gracia, la tiene siempre. Mi hermano la tapó. Uno que pasa de vuelta en la cama se paraba. Pero vos sabés que yo creo que los chistes, no sé, ya no tienen dueño. Pero al margen de eso, a mí me ha pasado en temporada que, por ejemplo, no sé, se pone de moda un chiste en temporada de plata y ahí vos, yo tenía que ver todas las obras de teatro. O sea que me iba y lo veía, no vamos a hacer nombres, pero tres o cuatro con el mismo chiste. Ahora, cada uno lo cuenta a su manera y uno será más gracioso que otro, ¿me entendés? Pero el chiste, por ejemplo, es que estábamos con Panana haciendo un sketch, fue esa, ahí donde pasó todo el quilombo con la Marisa Bulli. Estábamos ahí y me dice la Panana, muy graciosa la Panana de Jodona, me dice, ¿lo conocés a Marcelo? Digo, ¿qué es Marcelo? Me dice, agachate y conocés. Y conocéslo. Pero me mató. Y viene la Marisa y me dice, ¿por qué no me da su chiste? A mí yo no se lo di, ella lo hizo ella. Y ahí se armó todo el quilombo que se después se va a poder tener. Claro, no soy. Pero ahí se enteran, se enteran de la verdad. Y ahí salió ese chiste que fue famoso en todos lados por ese quilombo que hubo. Y Panana siempre le gustó, fue esa cosa de chiste. Eran media BD, porque todavía no habían salido con el empresario. Como ella que tenía los zapatos brillosos, tenía los zapatos brillosos y le dicen al hermano, ¿por qué no me emprestás los zapatos brillosos para ir a bailar? No, vos me lo vas a rayar, me lo vas a rajar, me lo vas a enrayar todo. No te lo voy a enrayar, empréstamelo. Tanto le he dicho a la hora, le emprestó el zapato brilloso al hermano, doña Nejano. Salga a bailar con una mina, le mete la pata en el pie hacia ahí y ahí le ve la bombacha. Dice, vos tenés la bombacha azul. Ah la mierda, me divino la bombacha. Va y le dice a la amiga, che, y dice, Carlito, me divino la bombacha. Salía a bailar vos, salía a bailar vos. Salía a bailar vos, bombacha blanca, la parte marrón para atrás, le dice. Bombacha verde, una cuadra de cola, bombacha verde, bombacha roja, bombacha. Y una dice, lo voy a cagar, Carlito, y se sacó la bombacha. Y salió a bailar y empezó, ojalá que sea la cosa, porque ya va a ser un tajo y mi hermano me va a romper con la pata. Como la maestra, yo sé, otro que es grandinete y le cuento uno detrás de los otros. Sí. Como esa maestra lo llama al padre y dice, quiero felicitarlo, señor padre, porque cómo pinta a su hijo. Pintó una cucaracha en el pizarrón y no le pude borrar. Impresionante, cómo pinta, cómo pintaba esa criatura, cómo pinta. Pintó una cucaracha, estaba viva, yo me asustaba de verla. Y el padre dice, dígame, a mí sí pinta. Pintó una cotorra en el calefón, mire cómo me quedó la lengua. Un aplauso para Corón. La gente, por ejemplo, me comentaba, simultáneamente, lo parió. Eso estaba en el, cuando estábamos con Tapiazzi. Es una característica. Y decía, simultáneamente. ¿Y se te ocurrió así de la nada? Un latiguillo y quedó eso. Quedó. Como a la Lía Cruzé, que yo le puse la tentamante. Claro, sí, sí, sí. Ah, vos le pusiste la cruzada. Era otra época, era época de cómicos de verdad. A Barbieri, viene una vez y dice uno, un periodista, dice, ¿qué tal Barbieri? Y dice, ¿cómo anda PNL? Porque trabajaban en Junta los dos siempre. ¿Y qué me importa cómo anda PNL? ¿Qué tengo que ver con PNL yo? ¿Por qué no se preocupa en otras cosas? ¿Por qué no me pregunta cómo está su hija, cómo está su señora? ¿Qué tengo que ver con PNL? ¿Qué tengo que ver con él? No, perdón, don PNL. Dice, ¿cómo está su señora? No sé, dice, debe estar con PNL. Eso era cómico. Eso era cómico. Había uno que era el regicero del Teatro Nacional, porque yo trabajé en Nacional con Romay, y estaba en la puerta el tipo. Venía uno caminando para ir a un señor, y lo abarraba y lo abrazaba. González, ¿cómo te va González? ¿Qué alegría? No, yo no soy González, decía el tipo. Ah, no te acalmó, no fuimos al colegio juntos, a la colimba juntos. González, estás igual. Bueno, se iba el tipo medio malo, decía, está donde salió. Daba la vuelta a Manzana. Y lo enganchaba de vuelta. González, recién vino uno igual, igual a vos. Mirá vos la joda que era antes. Qué loco. Y antes era esa joda. Recién hablabas del Nacional, y antes de empezar contábamos que vos en realidad sos tímido, y eras muy tímido. Sí, muy tímido. Estaba así que para debutar el día del debut en el Nacional, Romay te tuvo que empujar del escenario. Exacto, porque no me animaba. Cuando vi tanta gente ahí adentro, me asusté. Digo, ¿qué hago acá? Vos hacías café con sed. Claro. Yo le dije, no, no, el teatro no quería saber nada, pero me enganchaba. Yo te pongo una tarima, bajás si querés, yo te pongo una escalera. Y bueno, bajé, y cuando dije que me ve chiste y se rieron, ahí me agrandé. Y ahí bajé. Y ahí ya no parás. Bajé y agarré la cartera de una señora. Ahí ya del primer día. Eso es una marca registrada tuya. Recién cuando papá te contaba y te agradecía las alegrías que le diste a la abuela, son momentos inolvidables, que yo me acuerdo de cuando era chica, de ir a verte y ver, como le revisabas la cartera, te reías de las cosas que tenían, cómo lloraba. El que le agarrabas la cartera, que le agarrabas la cartera, y todo lo que estaban alrededor. Y cómo, porque nadie se enojaba, todo lo disfrutaba. Cada cosa que le sacaba hacía una peorada. Lo hacía tan natural que la gente no se daba cuenta. Y pero viste que hay personas que dicen algo y al otro le cae más, y hay personas que pueden decir lo que quieran. Claro, porque yo sé, es la forma de decirle a la cara que pondrá uno, andás a ver lo que es. Pero por ahí lo dice otro, mirá, creo que vos estabas, si eras vos que estabas con, en el Tabariz, creo con Javier Portales, o... No, no, con Locati. ¿Eh? Con Locati. Con Locati. Bueno, no, pero Javier Portales, me acuerdo que no sé quién era el capo cómico, decía barbaridad y la gente se cagaba de risa. Estrae, digamos. Estrae, puedo decir. Sí, sí, sí. Y decía de todo y la gente se reía, pero picante en esa época. Sí, a ver. Y sale después Javier Portales y entra a hacer un monólogo, empezó a hablar, qué sé yo, y dijo, y me echó un fierrazo, sé que la gente lo tomó, no le gustó. Pero vos fijate que el otro decía barbaridad y se cagaban de risa todos. Claro, porque como todo, hay que tener autoridad para putear, para saber, putear, entonces la gente te lo acepta y chau. Si no te lo acepta, ya podés quedar pagando ahí que no va. Y tener, vos decís, está bien, la autoridad sí, tenés razón, además... Y carisma, ¿no? Y carisma, y carisma para las cosas. Así que, ¿qué era súper tímido de chiquito también? Yo no me olvido nunca cuando me iba a los teatros. Fui a ver a Tunzán, ¿se acuerdas? ¡Duro, duro! Sí, Tunzán, ¿se acuerdas? Que andaba y yo hacía frigiditación, tiromacia, todo el escenario, se prendían las luces, todo. ¿Te acordás? Las lamparitas, se agarraba, se lo ponían en la oreja. Sí, es impresionante, puede fallar, sí, dale. Yo fui a verlo. Y entonces estaba mirando como público, así como espectador, miraba a tus anjos, ¿no? Y la señora Alejandra miraba, yo miraba, y entonces agarraba y le pidió una pulsera a una señorita, le dio la pulsera. Otro le dio el anillo y le dio el anillo. Otro le dio un tenedor y así, así. Y a mí me pide el reloj y le doy el reloj. Agarró el reloj, ¿sabes qué hizo la señora Alejandra? Le metió adentro una bolsa, la agarró y le ató así a la bolsa. La agarró arriba un yunque y le empezó a pegar martillacos. ¡No! Y me hizo mierda el reloj, dije yo. No terminó la cosa ahí. Le tiró querosene. ¿Vio que es el querosene explosivo? Le tiró un fósforo y prendió fuego y se... Digo, la mierda de mi reloj, ¿pa' qué me meto yo en esta cosa? No es nada. Y le prendió un fósforo, hizo zarabán, zarabán, y apareció la pulsera de uno, el anillo de otro, y mi reloj no aparecía. Yo voy a levantarme para decirle, señor Tunzán, me cagó el reloj. Un tipo me toca atrás y dice, señor, usted es el reloj, sí, yo soy... Claro, como le voy a decir, que no, si ya son periquitadores. ¡Claro! Sí, yo es el reloj. Pase por la boletería que le va a... ¿Cuánto valía su reloj? Yo, ¿sabes de cuánto valía? ¿Sabes? Mandé unas pilladuras y le digo, mil dólares. ¿Cómo no pasa la boletería? Vuelve a dar los mil dólares y fumo con mis amigos a la pizzería, nada, la cuarteta. Meta, come pizza y tomamos. Estábamos charlando así, me doy vuelta con una túnica negra. ¿A quién no sabe qué aparece ahí? Tunzán. ¡Oh! Y si usted es el reloj, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a decir yo? Si eres prestigitador, el plástico, mancia, adivinador. ¡Todo! Si yo soy el reloj, señor Tunzán. Bueno, dice, agarre, busque una torta ahí del mostrador, tráigale para acá en la mesa. Agarró la torta de la mesa y le pegó así con el cuchillo. ¿A quién no sabe lo que sacó dentro de la torta? No. ¿El reloj? No, dulce leche. ¡Ah! Era para pedirte disculpas. ¿Puede fallar? Puede fallar. Puede fallar, puede fallar, puede fallar. Hay que tocarlo todo así. Nosotros hicimos una nota con el hijo acá, ¿te acordás? Sí, de... Buen puen pibes, buen pibes. Sí, 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 leí. Pero Pásima se murió un día, estaba... Sí. ¿Puede fallar? Pásima, con pelotitas encima. Claro, se había puesto bolita, no sé qué, pero no podía respirar. Se le había parado el corazón, se le había parado todo. Era... Sí. Viste, menos mal que lo reanimaron y... Y zafó. Pero como dice que era adivinador. Sí. Dice, yo soy adivinador. ¿Vos querés ser adivinador? Sí, quiero ser adivinador. ¿Pero vos estás seguro que querés ser adivinador? Sí, yo quisiera ser adivinador, adivinar todo. Bueno, dice, vos querés ser adivinador, ¿estás seguro? Bueno, no suba al taxi que va a chocar. No sube y choca, pero la puta soy adivinador. ¿Y qué te estoy diciendo? Que soy adivinador. Claro. Yo adivino todo. Dijo, vos querés, yo quiero aprender adivinador. Venía a las cuatro de la tarde a casa y te voy a enseñar. Para las cuatro de la tarde, golpeó, vos venía a aprender adivinador. ¿Cómo sabías? Y yo, sí, claro, sí. Y él sabía que yo quería ser adivinador. Sí. Vos querés ser adivinador. Bueno, sacate el pantalón y acostate ahí en la cama. No. Y se va a acostar arriba y dice, me parece que vos me querés voltear. Viste, ya está aprendiendo. Ya está aprendiendo adivinador. Ya está aprendiendo adivinador. Adivinador, qué buena es esa. Qué lindo, qué lindo. Hay chistes que son graciosos de antes, yo me acuerdo. Pues no, sí. Hay uno que no aburre, pero están graciosos. No tienen edad. Dice, ¿cómo andás? Dice, mire, vos sabés que anoche lo que me pasó, dos amigos eran, ¿no? Soñé que estaba en una calesita, que iba a dar vuelta a la calesita y sacaba la tortija y daba otra vuelta a la calesita. Y otra vuelta a la calesita y otra vuelta a la calesita. Estaba mareado de tanta vuelta y alegría que me daba la calesita. Y todas las tardes me pasé en la calesita. Y vos, ¿cómo andás? Yo, bien, sonía ayer a la tarde, estaba solo en mi casa, se me aparece Moria Kazan con Zulma, con Nelly y Alobato. Dice, vamos a salir, me dice, no, qué sé yo, las dos. Yo, ¿qué hago con las dos? Y andamos de acá para allá, boliche, boliche, con las dos, ¿qué hago yo? Dice, me viene a buscar mi casa. Te fui a buscar tu casa y me dijo tu mamá que estaba en la calesita. Qué lindo, qué lindo. Además, la gente te pide el chiste, ¿no? Claro que sí. Hay cosas, pero es bárbaro, yo lo viví eso, ¿no? El hecho que la gente, contámenlo de comer. Está embarazada. Oh, no, 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 no. Conoce que fue a la farmacia y se me da medio quino de frecuencia. ¿Quién le dijo tomar eso? El médico, dice, no, es el culo con frecuencia. Qué barro, ¿qué? Fue una viejita a la farmacia y se vende vibradores acá. Sí, dígame cómo se apaga. Fue otra vieja y se vende consolador acá. Sí, abuela, ahí tiene la muestra en la pared. Escúchame, joven, ese coronadito. Es una abuela del matafuego para allá. Qué barro. Y ahora es increíble, ¿viste los sex shop que hay en todas partes? Antes no había, ahora tenía. Y entrás y... No hay quien tiene huevo para ser travesti. Y entrás y ves ahí, ¿viste? Es terrible. Entrás y ves la cantidad. Y además ves mujeres, todo. Yo vivo con el Tigre, el cliente del Tigre, el que está ahí en Ciudad de La Paz, ¿viste? Entre... Olazaba y Mendoza. Y en la galería, el Tigre es un amigo peluquero. Y me dice, va, el cliente mío, dice, vamos, bueno, dale, fuimos. La cantidad, habría, a ver, 20 personas. 15 mujeres. Sí. Y además, de todos tamaños, ¿viste? Buscando cosas y le preguntaban qué era. Estaban todos contando un chiste. Sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vos sabés que acá me mandó Mónica el teléfono de contrataciones, porque lo que te estamos viendo, que está mejor que nunca. La verdad, bueno, haces fiestas privadas, cumpleaños de todo, ¿no? Puedes llamarte al teléfono y ahí se comunican con ella. Y... Qué bueno. ¿Qué número es? ¿Qué número es? Es el 1140449965. Igual yo lo voy a poner después para todos los que nos están viendo. Lo voy a publicar abajo de nuestras publicaciones. Pero se lo vuelvo a repetir, por si no tenían la lapicerita ahí a mano. 1140449965. Yo me muero, qué mejor. Además, regalo que te lleven a Corona a tu cumpleaños, a tu fiesta. Yo me muero. A reírse un poco, si lo más lindo que hay en la vida es reír. Y además lo que se necesita ahora, con todo lo que pasamos. Y ahí no te cuidás tanto. No, no. Es la fiesta de la gente que se va a... Porque además vos sos de improvisar, sos repentista, máquina. Lo que se te ocurre vas diciendo y tenés tantos chistes, tantas cosas. Yo de entrada digo, sé de fuerte el aplauso que tenemos la presencia del obispo de Madre Plata. Y yo te da toda vuelta. Y yo me decía, venía a verme el obispo. Siga mirándolo. Siga mirándolo. ¿Sabes lo que es el obispo? Ahora se acuesta con los curiosos. Siga mirándolo. Hay que reír. Pero sí. Hay una anécdota tuya que no sé si es cierta, pero es una anécdota que la contaron todo en el ambiente. Estaba con Gerardo Sofóbic, creo. Y no sé en qué teatro la producción era de Sofóbic. Eso es lo que contaron. Es que vino el tipo de la... De la curia. Sí. Ah, es cierto. ¿Cómo fue? Yo no la sé, por favor. Vino el tipo, me dice, mirá que viene el tipo de la curia. Sí. Y yo cuando lo emboqué al tipo, lo gasté, le dije de todo, te cerraron el boliche. ¡No! El papa es gay y le pegaba con el sombrero. Dice que era... No, no, no. Mener era divino. Mener era un monarca. Mi tamono y mi tagarca. Mener era divino. Era bueno, para el gol, para bailar chacarera, para bailar malambo. Yo le hice un villancito a Mener. Cuando yo diga aleluya, ustedes me decían amén, digan amen. Con su burrito de un niyaco, aleluya, amen. Con su ponchito también de un niyaco, aleluya, amen. Con el Mesía que ha nacido, bonito como el por... Aleluya. Amén. Dice que Mener estaba caminando por el zoológico, por la jaula de los monos. Y vos le dices, Mener, Mener, ¿qué querés? Dame la dirección de tu abogado, así me saca a mí también. Era un... Pero simpático, a vos te querías mucho. Se mataba conmigo. Estaba dando chorro en la casa. Que tenía un carisma. Estaba ahí, estaba ahí. Estábamos en la quinta. Digo, estaba dando chorro en la casa de Carlos. Y un chorro le decía a otro, me siento como en mi casa. Y él se reía. Sí. Y él se reía. Mandó a hacer una estampilla con la cara de él, ¿no le conté? No. Mandó a hacer una estampilla con la cara de él. No aparecía por ningún lado, doña Alejandra. No aparecía por ningún lado la estampilla. Y fue al correo. Dice, ¿qué pasa que no pega? Y me dice, no pasan mis estampillas. No, ¿qué pasa, Carlitos, que no pega? A ver, deme una. Y esto, ¿qué mierda es? No, ¿qué pasa? La gente no escupe el otro lado. Dice, no. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué linda época, los ochenta también. Yo creo que vivimos la mejor época. La mejor época. La mejor época. O sea, confieso que hemos vivido y es lo importante, ¿no? Y poder estar dando batalla todavía. Por eso, ya la gente cuando te ve ya se empieza a reír. Y yo te digo los comentarios, todos esos que tenía, todo. Nada. Con lujo de detalle. Que hacías, que no hacías los lugares que ibas. Ay, yo lo vi en Quilme, que fue un día. Me morí de risas. Y mi mamá casi, dice, se hace pi de la risa que tenía. Pero te empiezan a contarle la gente. Yo no puedo creer cómo se ríen tanto. Cuando digo, esta boluda. Y si la gente se ríe. Una gallega se fue de luna de miel a Acapulco. Y estaba mirando por la ventana así. Y se encuentra con una gallega amiga de ella. Y le mira. Y le dice, hola, Josefa. Y dice, hola, Pepa. Y dice, me casé. Yo también. Estoy de luna de miel. Yo también. Llámame. Yo también. Había un matrimonio, doña Agarra. Había un matrimonio que se peleaban todo el día. Todo el día se peleaban. Vivían peleándole al perro y al gato. Se peleaban todo el día. Mira, vamos a hacer una cosa. Hasta la noche cuando nos acostamos. El que habla primero hace el café. Porque el quilombo era hacer café a la mañana para los dos. Y hace el café y sin chitar la boca. El que habla, cagó. O sea, no hay vuelta que darle. Bueno, está bien. Estaban los dos en la cama. Ni hablaban. Mirando para arriba. Y siente por la ventana. Uno que vende churros. ¿Vio ese que vende churros? Y era como era calor, tenía la ventana abierta. Y ese churro, churrerito, ni bola los dos. Por miedo que hablaba, cagaba. Ni bola. Churro, y se metió adentro, ¿no? Y entraba otro paso más. Y ya estaba arriba de la cama. Y se sube arriba la señora, le agarre, le da unos besos y se va. Y dice, ¿viste lo que hizo eso? Sí, ese café. Se te va a poner el café. Se te va a poner el café. Sí. Ahora, ahora, hay algo que es un clásico. Yo me acuerdo. Sí. Me recuerdo en San Martín. Fue en un café con ser que fuimos hace mil años, ¿no? Se murió. Creo que estalló la gente de risa. Coca-Colero. Ah, Coca-Cola. El de Coca-Cola. Ese fue, marcó, lo de Susana lo contigo. Estábamos con Maradona. Ah. Estábamos en el programa de Susana. Fue un éxito. Estaba un gallego mirando la corrida de toro por un agujero de la grada, de la tribuna. Miraba, colaba del lado de afuera. Olé, tonero. Olé, tonero. Bravo, tonero. Olé. Y estaba uno que vende Coca-Cola. Y dice, Coca-Colero. Miraba, acá en el agujero. En el agujero. ¿Qué quieren? ¿En una Coca-Cola? ¿Qué quieren? ¿Un pasaje a Miami? Le pasa la planta y se va la mierda. ¿Cómo me ha cagado este Coca-Colero? Le dio la planta y se fue a la mierda el Coca-Colero. Ay, qué mierda. Turronero, turronero. Acá en el agujero. Dame una planta. Le da la planta y se va la mierda. Oh, Tomás, que me ha cagado. Ay, po. No falta que me pise el toro. Ahora me volteé el toro. Olé, olé, tonero. Olé, tonero. Nene, la bragueta. Este no es el baño. Nene, no es el baño. Oh. Ah. 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 Dice que tenía un toro, un toro, doña Alejandra, que todos los días pisaba, por no decir otra cosa, ¿no? Claro. Pisaba 30 vacas, 40 vacas. Era un toro imparable. Un toro volteaba 20 vacas, 30 vacas, 40 vacas. Y se enteraron del gobierno. Dice, bueno, Dios, venimos a comprar el toro para el gobierno. No le venden una guerra porque el toro es mío. Tanto ni echó la bola, le vendió el toro para el gobierno. Empezó a laburar para el gobierno, ni bola le daba la vaca. Tomaba sol, se ponía bronceador. Y lo fue a laburar el tiempo. Dice, ¿qué mierda pasa con el toro ahora? Dice, no, ahora la labura para el gobierno no se calienta más. Está bueno. Se encontraban tres correntinos. Y uno le dice al otro, le dice al otro. Y dice, no, vos me hagas 10.000 pesos ahora. Dentro de 10 años nos encontramos a ver cómo van las cosas. Bueno, le dijo, bueno, le dijo, bueno, le dijo, bueno, le dijo, a los 10 años se encuentra. Y ve que no tiene un torino. Y dice, ¿qué es lo pa? Y dice, ¿cómo hiciste para tener torino? Y yo, bueno, me empiezo a comprar remedio, más remedio, más remedio. Ahora tengo una farmacia. No es tan grande como una franco inglesa, pero es una farmacia. ¿Qué es lo pa? Y yo, no, ¿qué es lo pa? Y yo, ¿cómo hiciste para tener torino? Y yo, bueno, me empiezo a comprar ropa, más ropa, más ropa. Ahora tengo una tienda. No es tan grande como la Gatti Chávez, pero una tienda. ¿Qué es lo pa? Y dijo uno, ¿qué es lo pa? Y dijo el otro. Y vos, Fernández, ¿cómo hiciste? Va a tener ese rojo y con chofer y todo. Mirá, yo agarré los 10.000 pesos. Fui a la esquina y enganché una mina. Esa mina trajo otra mina. Mi casa, otra mina, otra mina. Ahora tengo un quilombo, dice. No es tan grande como el del gobierno, pero es un quilombo. Qué lindo. Bueno, ahí vos sabés que dentro de la cadena, recién estábamos hablando, ¿no? De la temporada y cómo viene. O sea, tenemos cuatro, creo que radio, no me acuerdo bien, de la cadena. Pero estamos saliendo con FM El Latido. Ah, Rosario, sí. En Rosario con mi querida. Normita Corbalán. Normita Corbalán y Fernando y todo. ¿La señora de Corbalán, eh? Sí, de Fernando. No, pero vos sabés si Claudio Corbalán está viviendo en... Tenía la radio, estaba la radio. En 23 estaba. Bueno, por ahí si armamos algo con el papel, me gustaría mucho llevarlo a Jorge, a Rosario, porque hace mucho que no va. Pero, fíjate, es para morirse. Está mejor que nunca. En Rosario se acabó, te batí récord de recaudación. Pero ahí estábamos la contada de Ricardone con Barrone, Díaz Cruzeyo. Qué lindo. Era un show de bárbaro. Qué maravilla, qué maravilla. Qué época. Dos cuadras de coja, otra época. Pero vos sabés que la gente ahora, después de la pandemia, se ha volcado muchísimo al teatro. Sí. Los números son muchísimo mejores que antes. Porque antes, la verdad que, vos sabés, íbamos a ver los espectáculos y las grandes figuras tenían tres, cuatro filas nada más. Y no, no había. Y ahora la gente está yendo al teatro. Tiene ganas de ver, tiene ganas de distraerse, tiene ganas de salir. Y se reactivó muchísimo, muchísimo. Desde que se reabrió por la pandemia, primero con el tema de los aforos, ahora ya, bueno, no es necesario. Pero realmente está funcionando muy bien, inclusive hasta el cine. Fue una caída muy grande. Sí. Estar encerrado la casa, la gente no podía salir. Pero la gente, creo que fue un cimbronazo de decir, podemos disfrutar. Si podemos disfrutar algo, disfrutemos, ¿no? Porque... Hay muchos espectáculos que están atentando muy bien. Sí, 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 sí. Está Franchena, está Suárez, digo, Suárez. Sí, sí, sí. Está... Sí, hay muchos. Lo que pasa es que... Y también están funcionando muy bien las giras. Sí. Por el interior, ahora estabas hablando con Pablito Narcón, que está con... Hoy está en... En Dolores. En Dolores. Está haciendo toda la gira, todos los días. Está con Rolly Serrano, con Víctor Laplasi, con Osvaldo Lapor, que están haciendo... Rotos de Amor. Rotos de Amor. Rotos de Amor. Pero bien, lo que pasa es que la gente estuvo dos años encerrado. Ah. Y la cabeza se te rompe. Ah. Se te rompe la cabeza. Yo creo que ahora... Al margen de que muchos murieron porque... Muchos murieron por este flagelo terrible de este virus. Pero además el hecho de que... Revivir, estar vivo y empezar de nuevo a poder respirar bien, a salir, a poder cuidándose. Sí, siempre hay que cuidarse, pero... A divertir. A divertir. Yo estoy viendo... Un viejito le dice, yo todas las noches chateo con mi señora. ¿Y cómo haces? Ella pone la chata, yo pongo la chote. Una mujer pone un aviso en el diario. Necesito joven afortunado, valiente y viril. ¿Qué? La doctrina toca el timbre. Rin, rin. Sale la mujer y es un tipo que le faltan los brazos y las piernas. Y usted es valiente. ¿Y dónde se quiere pedir mi brazo y mi pierna? En la guerra. Y usted es afortunado, bueno, tengo ganado, perdido, afanado también. Y usted es viril y con qué mierda se cree que toque el timbre. ¿Qué lindo? Bueno, son cosas en que uno, qué sé yo, al dibujarle sonrisas... Veniendo que llevo caminando y dice, Manolo, cuidado con los chorizos, pica. Y si pica, lo agarro del hilo. Dice. Como ese que puso, no venía gente al teatro y puso, mañana van a ver el pan que habla. ¿Dónde viste un pan que habla? ¿Qué mierda se llenó el teatro, el circo de gente para ver el pan que hablara? ¿Cómo viste un pan que habla? Se llenó el teatro de gente lleno por todos lados, las gradas, todos se rebalsaban, ¿sí? Y el tipo, ¿sabes lo que hizo? Agarró una bañadera, la llenó de agua, le tiró un pan, hacía un pan eso, lo andaba hasta dentro de todo, lo levantó, lo agarró y dice, el pan está hablando, dijo. No mintió, no mintió, no mintió, no mintió, no mintió. De avión a torre, de avión a torre, estamos volando muy cerca a la torre, se ha incendiado un motor, queremos, esperamos intrusiones, de torre a avión ya lo vemos, vayan apretando los extinguidores del lado izquierdo, aterrizarán en la puerta lateral derecha, de avión a torre, de avión a torre, estamos volando cada vez más cerca a la torre, no funciona una mierda, esperamos intrusiones, de torre a avión ya lo vemos, vayan apretando los extinguidores del lado de atrás y aterrizarán en la puerta lateral izquierda, de avión a torre, de avión a torre, estamos volando cada vez más cerca a la torre, no funciona una mierda, esperamos instrucciones. Bueno, de Torre Vivo muchachos, no hay más remedio, vayan rezando si es que mierda, vayan rezando ustedes también porque hagamos derecho para Torre malito pero una una catarata no, 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 es impresionante como ese que había nacido tenía toda la boca pegada así de nacimiento y vivía su vida así le pagaban una pensión del Estado era planero y vivía todo el día al pedo entonces la mujer estaba ahí, nos ve un domingo de la tarde dice, ¿por qué no va a buscar Carlito que está al hijo de ellos, que está en la fiesta de la vuelta de Doña Nita y lo trae para que hagan los deberes y vayan a ir al colegio anda a buscar al nene que así va uh, yo no tengo que ir yo, si no lo gusta va y golpea dice, bueno, mire yo soy el padre de Carlito me voy a buscar al nene que está acá en la fiesta mire, los chicos están jugando en el parque le dimos un cortafierro, el gilet los aprueban para que jueguen dice, ¿por qué no vienen a la cocina y estamos un rato? y una vieja que estaba dice, ¿no quiere comer algo así de la torta, de la fiesta, algo? no, yo no puedo comer así de afuera porque tengo la boca cocida y no me puedo comer así en casa ajena y una vieja que estaba al pedo dice, ¿cómo mierda hace para vivir? dice, me da nenema me da nenemita y yo voy viviendo y otra vieja que estaba al pedo dice, ¿no quiere tomar un nenemita de chocolate? bueno, dice, dáselo vos anda, preparalo va, lo prepara y dice, dáselo vos, viejo no se lo voy a dar yo venga, dice, vamos para el baño a ver si nos manchamos la alfombra estaba en el baño y estaba y el tipo así dice, está caliente dice, no, le falta azúcar le falta azúcar, me bueno una paisana, una judía estaba una señora buscando un pedo los hijos, tenía la mamá que vivía sola dice, señor Rebeca dice, los hijos, vamos a comprar un loro que hable irish así la vieja no se aburre, se divierte porque nosotros lo podemos venir todos los días dejamos el loro que hable irish y se pasa bien buscaron un loro que hablara irish estuvieron todos los tres días buscándolo encontraron el loro, cinco mil dólares lo pagaron se lo llevan a la mame a la mame no estaba y le dejaron el loro ahí mira la otra vez, dice, ¿qué tal mame? ¿le gustó el loro? dice, no, me gusta más el pollo salió claro la Rebeca se había ido a Estados Unidos el padre no la veía hace dos años la llama, le encuentra el teléfono y la llama hola Rebeca, ¿qué está haciendo en Estados Unidos? papi, estoy trabajando de prostituta prostituta, hija de Salomón toranta, desgraciada ¿cómo va a trabajar de prostituta? toranta, hija mía de general ¿cómo va a trabajar después? todavía me lo decís prostituta toranta, sinvergüenza dejame que te explique papá trabajando de prostituta ahorré doscientos mil dólares para vos Rebeca, perdoname había entendido protestante es bárbaro, ¿no? porque la gente de la colectividad se ríe de la misma manera si, vos te ponías de Norman Erlich era el judío y se cargaba pero cargaba todo, viste los moises decían yo me moría pero entre ellos mismos se cargan los gallegos también que hay cuentos gallegos que los españoles vuelven a decir gallego y te vuelven loco y no quieren saber nada que les llame gallego yo soy de Asturias ese paisano que venía a caballo se le hace un tajo el caballo y todo tajo, doña Alejandra si usted le hace un agujero en la punta un agujerito el tajo no se va por la ley de la gravedad y entonces no tengo cuchillo para hacer el tajo y golpearon una casa que estaba ahí buenos días, parcero buenos días, paruno igual que Mene, era bola uno porque era más que bola cero entonces, ¿qué necesitaba, paisano? mire, yo quisiera hablar con la patrona para que me preste un cuchillo porque se me hizo un tajo en el caballo y todo tajo usted le hace un agujerito en la punta y el tajo no crece más vieja, vení que acá hay un boludo no sé qué mierda que era un cuchillo un tajo del caballo no sé qué mierda que pasó buenos días, paisanito ¿qué puedo ofrecer? ¿qué necesitaba, paisanito? mire, paisano, le voy a explicar se me hizo un tajo en el vaso del caballo y un tajo y yo no tengo un cuchillo para hacer un agujerito en la punta porque usted a cualquier tajo le hace un agujero en la punta y el tajo no crece más pero yo le presto el cuchillo pero estoy pensando qué grande, qué Dios si no me hubiera hecho lupite la contorna me llevaría yo tengo mi preferido de haber escuchado tanto no, a mí me mete porque además sirve nosotros lo contamos pero para la vida real te sirve porque anda, metete ah, metete el gato ese, ese vos ese que venía por la ruta ustedes ya le contaban el final no, 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 no venía un correntino por la ruta y se le pincha la goma el coche y no tenía el gato vio para levantar la rueda si es que mierda me van a prestar el gato hasta ahora el tipo pensaba en su consciente si mismo dentro de Sider qué mierda me van a prestar el gato hasta ahora si el tipo no me conoce a mí cómo me van a prestar el gato y una lucidita a 10 kilómetros eran los tal vez más dijo ahí me van a prestar el gato porque tienen el trator y te entran el gato para levantar la rueda claro pero qué mierda me lo va a prestar el tipo este si no me conoce a mí va a venir conmigo para traer el gato porque va a dejar el gato solo le voy a dejar el documento después tengo que volver y traer el gato no me van a prestar una mierda al pedo voy a ir hasta la casa de boludo pero yo no sé para qué mierda voy a ir al salgar si el tipo no me van a prestar el gato caminaba y pensaba al pedo voy a ir hasta la casa el tipo no me lo van a prestar yo de testarudo de boludo no me lo van a prestar el gato y llegaba y justo llegó a la puerta de la casa y golpeó sale el tipo y dice buenos días paisano que necesitaba y dice metete el gato este es buenísimo un tanto se había dado manica que claro anda acá vemos que había un viejo en el pueblo que en la plaza estaba siempre un borracho y pedía el viejo Varela y mangaba a todo el mundo hinchaba la bola todo el día y cantaba tengo un primo que él es rico poderoso y bien querido y como él es primo mío yo también soy primo de él una noche de esas noches tan amargas que he sufrido y como él es primo mío yo también soy primo de él que mierda tengo un primo que él es rico todo el día cantado tengo un primo que él es rico poderoso y bien querido y como él es primo mío yo también soy primo de él y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido y como él es primo mío yo también soy primo de él que mierda y se metió a una misa de once estaba llena la misa de once porque va todo el pueblo y se estira un pelo el viejo Varela pero es un pelo hasta Jesús largó la mano del coche doloroso que reventó ay que vergüenza y lo echaron a la mierda el viejo Varela asqueroso lo cagaron a matar y lo echaron del pueblo a los veinte años vuelve al pueblo y le daba vergüenza entrar al pueblo así de sopetón y se quedó en la ruta en un boliche y miraba para el pueblo y dice que lindo y entraba al boliche que lindo pueblo que hermoso pueblo que lindo pueblo que lindo se ve de acá la iglesia que lindo pueblo pensar que yo vivía en este pueblo hace muchos años antes o después del pedo Varela no podía volar se tenía que cambiar el apellido había un paisano que era muy manguero pero muy manguiador lo miraba y lo mangaba no lo salude porque ya le mangaba y entra el boliche y dijo buen día ni bola por miedo al mangazo y empezó a mirar para afuera y dice que lindo caballo que lindo que hermoso caballo y al gaucho le gusta que la laven el caballo le dice le gusta Bayano es mío yo estuve igual a ese y se enfermó la toma que toma hijo una ginebra vino tartamudo vino tartamudo le hizo correntino oiga me podría decir por favor señor donde queda por acá el colegio de los tartamudos yo no se dice para que mierda buscar el colegio y vos tartamudeas bastante bien che menes no ve que están sellando el caballo al revés y que sabe el caballo donde mierda había hecho es increíble por ahí había un matrimonio tenía hijos mellizos igual era uno gemelo eran iguales había uno que hablaba el otro no hablaba nada porque el otro lo inhibía y agarra y dice que no habla a la noche lo mueve en una fraseadita se lo lleva a otro lado lo saca del ambiente y el pibe va a hablar a la noche vuelve en una fraseada sigilosamente se va para Córdoba baja ante el avión de Córdoba y pasa un avión volando y dice papá el avión bola el avión bola la llama la mujer vieja el nene habla dijo bola bola bolas o vos boludo te llevaste el que habla es increíble no pero es una máquina venía un mendigo una frazada por la plaza y yo te voy a cubrir el banco hijo que lindo que loco yo no puedo creer nunca te escuché por ahí de borrachos hiciste siempre borrachos si yo me acuerdo uno el de que lindo que bonito no ese ese de borracho que estaba que estaba haciendo venía un tipo estaba cobrando una plata grande en el banco y una voz que le dice de la otra trófera así andar casino andar casino no no señor diablo que pierdo no andar casino andar casino andar casino cobró todo y se va por la ruta y por la costanera y ver el barco entrar casino entrar casino a la mierda diablo señor cambia todo ficha grande cambia todo ficha grande cambia todo ficha grande jugale todo al 32 todo al 32 coronado al 11 vamos que perdimos la verdad que estoy por ahí el coso cuando la mente ya estamos vos sabés que Freddy esperarnos que ahora vamos para allá a comer nos está esperando soldán este del hambre que tenía cuando yo llegué se me está pasando de la risa pero igual amor desolado ¿por qué? nunca puse no uy que buena es amor desolado amor desolado y no le decís porque soldán aprieta tanto los dólares que Guasito saca la lengua entre medio de los dedos ay 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 tengo 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 amigo además me imagino lo que debe ser ese chat y los recuerdos de la gente porque como la cantidad de gente que ha ido a ver a todos los teatros estabas cuando estabas en la campana que explotaba te acordás de la campana en Mar del Plata y era algo en el rellina batía récord en el rellina tres funciones llenas tres funciones cuando empezaste en el café con hacer una historia linda es que como porque vos tenés toda una característica el único campo cómico que está caracterizado que siempre que sabe que tenés el sombrero que te identifica y la ropa la corbata musical que está tocando el choclo contale contale a la gente cómo fue que vos elegiste esa indumentaria para seguir que fue cuando recién empezaste en tu comienzo yo en Villa Gesell y había uno que me habían hecho de Cantín claro recién empezaba de Cantín y se olvidaron una levita un sombrerito yo agarré un sombrero de Madariaga que era más grande porque ahí cerca de esta Madariaga y agarré me lo puse la levita esa el sombrero de una corbata larga y me puse el escenario con tal chiste y chiste y justo estaba ahí Carcabalo que estaba pasando ahí estaba Cacho Carcabalo que era gran empresario fue ministro de cultura de la provincia de Buenos Aires Cacho Carcabalo vos sabés que la hija la sobrina entonces debe ser de Carcabalo Liliana Liliana Quintana es la dueña de Casablanca te acordás de Casablanca vos de Casablanca Casablanca donde iban todos en San Telmo en San Telmo que es Balcarce y creo que Chile donde iban los presidentes donde iban todos bueno ella es la dueña de esas un día vamos a ir con Mónica vamos a cenar tranquilo Carcabalo era muerto se asegura el hijo estaba el pibe ahora es ella la que está haciendo así que bueno me vio Carcabalo y yo estoy en el Nacional arreglando con Romay para hacer y él trabajaba con Romay y dice Corona ¿por qué no se pone la ropa que yo no vi en Villa Geserl pero eso no tengo más no sé dónde yo te la consigo bueno tomó la medida a la noche estaba la levita con el sombrero y ahí salí y ahí quedó eso se llama eso se llama marquetera vos fijate cómo nació sin haberlo estudiado vos tenés que buscar así le pasó a Cantimpla que fue a a Chaplin que fue a una a un decorado ahí empezó a buscar los zapatos y se puso y salió ahí con eso no era así y son cosas de naturaleza y me puse eso y quedó como una figura y cómo es el destino maravilloso porque eso bueno hasta ahora donde ves te pueden poner cualquiera pero te ven el sombrero además vos tenés mucha gente que te imita o sea marcaste una época yo le decía a Luis Miguel yo le decía que que él había cagado una generación varias generaciones porque todos empezaron a cantar igual que él y todo esto vos tenés muchos cómicos te admiran pero nadie puede igualarlo porque tenés una personalidad única pero además se visten igual se visten igual te hablan igual que vos siempre dicen mucho yo gracias a vos Diego Baboleta me dice yo te vi a vos y se me pegó no era por eso además en polémica en el bar también que vos estuviste por supuesto pero todavía no sé quién era que también se vestía como vos que le invitaba que le si marcaste como ese que le dolía mucho su ticículo su bebito izquierdo le dolía mucho su bebito izquierdo y le dolía mucho su bebito izquierdo y el otro dice andá en la facultad boludo es médico es médico doctores profesores profesores y agarra derecho para facultad y va a ir a Palermo y lee facultad de derecho la pucha y se tiene facultad para los huevos un aplauso para Corona dice que andaba vendiendo por la calle andaba vendiendo cosas y toca el timbre en una casa y la mujer se estaba bañando estaba bañando y toca el timbre ring ring y sale en pelota como estaba por la mirilla miraba y entonces el pibe empezó a mirar por abajo por la cerradura y se echa el rulito decida a tu mamá si quiere comprar bolsita que lindo vos sabés que este es un programa de colección se sube automáticamente pero hemos contado chistes una hora seguida sin parar una hora sin parar nunca la verdad que estás mejor que nunca Jorge es impresionante lo que pasa es que al margen no perdés la gracia es la manera que tiene la marca de él él es así él es así y va a pasar el tiempo y vas a ser una leyenda dentro del humor porque ahora mismo todos te reconocen pero tenés que morir y pasaron un montón no, pero yo le decía a Roberto a Sandro que era muy amigo mío le decía vas a ser leyenda pero después no después de muertos sino pasan porque la gente si ve y te conoce y te ve no tiene sentido viste que va a ser famoso y vive a la vuelta de casa pero cuando pasa el tiempo empiezan a reconocer todo lo que uno realmente es y la característica que uno tiene o sea de esto si se habla del humor en la Argentina negro voten el nombre y apellido que capítulo el tuyo aparte trabajé todos los teatros el Nacional el Maipo el Tabariz el Nacional el Astros el Metropolitan tengo ocho estrellas de mar ganada y tengo películas con Franchera ¿te acordás? además por ahí escuchás en televisión tengo ocho meses de trayectoria yo tengo un año y medio de trayectoria ¿cuántos años? 50 años pero tanto pasaron que ya uno servía pero tenemos que festejar a los 50 años y de estar en este medio mucho más porque yo recuerdo que tu mamá te llevaba como extra a las películas y la Marta González con los hermanos iban a hacer de estas que la madre se llamaba la ñasta que mi mamá nos conocía una señora que se llamaba una señora que se llamaba Costa y nos llamaba por teléfono al bar de la esquina porque nunca tenía el bar de la esquina tenía el teléfono y decían listo 5 o 6 íbamos todos ahí a trabajar no había celulares en el mercado de abasto en la Ravalera en Los Isleros en el mercado de abasto me muero en el picnic ese estaban todos ahí me acuerdo que estaba Pepe Arias que no se acordaba de la letra y nos cagaban a pedo el día después de esta película ahí en Los Isleros la habían dado a la gente porque primero empezaron a chupar y se ponían todo en pedo agarró y le pusieron flipa a que no tomen y después hacían así entonces lo sacaron y se pongan en pedo pero así no puede ser mira las anécdotas y después Los Bandoleros que estaban Fernando Lamas y Carlos Tonzo que después se lo llevan a Estados Unidos de ahí bueno ahí en esa película Los Bandoleros que era la primera película con la Argentina y los esta de acá venían todos atacando venían yo me acuerdo que el director una manera se paró y los puteó a todos ¿cómo se van a venir riendo pelotudos? están atacando los argentinos se cagaban de risa venían con los palos otra cosa ya tienen esta y tienen esta sin dientes esta indio vos viste la película La Misión se trababa los indios ¿cómo se van a trabar los indios? vamos a traer el lombo vamos a traer el gimnasio yo voy al límbo no, 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 sí no, no, sí no, no, no qué va se nos terminó el tiempo se nos terminó una hora una alegría una alegría para todos de ser de buena suerte felicidades y no se hagan problemas yo les doy un dato para todos ustedes del psicólogo más grande que hay en el país cuando usted tenga problemas lo de Alejandro o Don Cacho usted se para así como está y empieza ¿qué me importa? 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 y se va todas las miércoles vos acordate cuando está con problemas ¿qué me importa? ¿qué me importa? cuando este viene en Charabana ¿qué me importa? 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 y te va ¿qué me importa? ¿qué me importa? y chao se acaban todos los problemas ¿qué me importa? ¿qué me importa? ¿qué me importa? como ese señor que murió y jugó al cielo estaba san pedro y van caminando si pasa una rubia sí que linda que lindo el cielo si sabía me moría antes san pedro tengo ganas de hacer caca y va a llegar ahí quien lo va a mirar y está cargando en san pedro con que me limpio corta una nube hijo no despierta la mujer viejo me cagaste en la cámara quería romper la sábana aplausos para Colón hasta el próximo viernes gracias a todos los que nos siguen y gracias a todos los argentinos que están fuera del país que creo que cumplimos el hecho de recordar y tener una sonrisa y recuerden que en todas las redes sociales vamos a poner el teléfono para los que no pudieron bueno 11 4 0 4 4 9 9 6 5 jorge corona monica corona la llaman y ella a regreso muchísimas gracias una sonrisa que te enamora él es amigo de los amigos comienzo de espacio publicitario en conexión abierta sumate yo 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 Gracias.